Y como están gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Pesca peces en Ancatilar o Serenoso Este desafío solo consiste en pescar 5 peces, es fácil, solo vamos a pescar 5 peces y así es como completamos este desafío Pesca peces Pesca peces O algo parecido, es porque yo estoy subiendo los desafíos antes de que aparezca Porque mañana sería que saldría la semana 5 y así obtuviéramos nuestra skin de Aquaman y el enemigo al parecer de Aquaman Pesca peces Pesca peces Pesca peces Y eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video, adiós Pesca peces